Hola a su amiga Christy J, estamos viajando en crucero con Norwegian Epic por el Mediterráneo llegando a la ciudad turística de Cannes. Situada en la costa azul francesa, es conocida sobre todo por el Festival de Cine Cannes que atrae cada año a numerosas celebridades. Estaremos haciendo un recorrido dándoles consejos y tips de los lugares que visitaremos y así tengas una idea para tu viaje, así que acompáñennos. Lo primero que debes tomar en cuenta para trasladarte desde el crucero hacia el puerto antiguo de Cannes se realiza a través de botes y es por reservación la cual debes realizar un día antes ya que es por grupos y por hora. Lo puedes hacer a través de cualquiera de las pantallas digitales dentro del barco o en la recepción, no tiene ningún costo adicional, es para llevar un protocolo de seguridad y orden para trasladarse al puerto. Número 2. Lo que me encanta de Cannes es que el puerto está situado en el centro de la ciudad, debajo del histórico casco antiguo. Acá tienes las opciones si está dentro de tu presupuesto pagar por un bus que realizan recorridos por la ciudad, que honestamente no lo recomiendo ya que el tour dura 50 minutos. Es mejor realizar un recorrido caminando porque el área turística es pequeña, así que conozcamos los bellos lugares que nos ofrece Cannes. Continuemos. Número 3. Las mejores vistas hacia la ciudad están en Les Souquettes. El casco antiguo es el primer lugar que les recomendamos visitar. Está a 15 minutos caminando desde el puerto, puedes apreciar las calles desempedradas y adentrarte a la historia. Acá encuentras el Museo de la Castré. Si deseas ingresar, el costo de la entrada es de 6 euros por persona, donde poseen una colección de antigüedades, particularmente del Mediterráneo y Oriente Medio. O si lo prefieres, simplemente puedes descansar y apreciar la hermosa vista de la torre fortificada y la iglesia ortodoxa rusa. Pero definitivamente este es uno de los lugares que no te debes perder y mi consejo es uno de los primeros en visitar. Desde acá puedes ver toda la ciudad y sentir la brisa del mar. ¡Es increíble! Sigamos con nuestro recorrido más hacia el centro de la ciudad. Apreciando la arquitectura y conociendo un poco más de la cultura. Lo que me encanta son los diferentes bares con un toque clásico. Y por favor déjanos en los comentarios qué tal te está pareciendo el vídeo. A pocos metros encontramos un casino localizado en la esquina noreste del Palacio de Festivales, y congreso de Cannes y congreso de Cannes. Y es aquí donde es conocido mundialmente como la capital del cine, que cada año se despliega la alfombra roja para recibir y premiar a diferentes estrellas del cine, el cual se fundó el 20 de septiembre de 1946. Y por supuesto, durante el recorrido encontrarás las huellas de diferentes actores y actrices. En mi opinión personal, lo icónico de esta isla es el Festival de Cannes, ya que todo se concentra en esta área. Que también desde acá empieza uno de los bulevares más famosos y es Le Croisset. Desde un lado encuentras las bellas playas del mar Mediterráneo y por el otro, tiendas de lujo, restaurantes y por supuesto hoteles. Aunque toma en cuenta, por ser un lugar muy reconocido, los precios son súper elevados, empezando por la comida. Para que te des una idea, vamos a verificar los precios del menú de uno de los restaurantes situados a la orilla de la playa, que en lo personal se me hicieron súper elevados. Al final, amigos y amigas, tú decides tu ruta, nosotros te compartimos nuestra experiencia de lo que observamos acá en este lugar. Siendo uno de los primeros destinos en visitar en esta ruta de crucero por el Mediterráneo. Lo que me gustó de Cannes es la facilidad de movilizarse ya que no es necesario pagar por transporte debido a lo pequeño del área turística. Caso contrario de nuestro segundo destino que es Civitavecchia en Italia. Estén pendientes del canal donde compartiremos nuestras experiencias de viaje a la orilla de la playa. Como último consejo, les recomiendo que verifiquen el tiempo que le está el crucero para que exploren la isla y así no tengan ningún contratiempo, ya que recuerden que deberán abordar un bote para regresar al crucero. Del mismo modo que salieron, así también deberán regresar. Agradeciéndoles por acompañarme durante todo el video. Si tienen alguna pregunta o duda, me puedes escribir en los comentarios y te agradezco por dejarme un like. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau. 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 Chau.